Música Bueno, tengo una idea Ahora me voy a juntar con el Pocó Salazar Que es el actual campeón de ciclocross Acá en Chile Y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo Un plan de entrenamiento Para correr esta liga Y ver si podemos correr el nacional En la categoría amateur A ver qué pasa Así que eso, veamos cómo resulta Así que funciona Música Para hablar cosas del ciclocross Obviamente viene en mi mountain bike Al final resultó lo que les estaba diciendo Vamos a documentar todo este proceso de entrenamiento En el que vamos a ver los trabajos que se van a realizar En el proceso de llegar Y dar un buen rendimiento en la liga Ver si podemos conseguir buenas posiciones También en el campeonato nacional Así que se nos vienen Ocho meses De videos, de entrenamientos Enfocados en el ciclocross Y vamos a ver si es que resulta Y Nos funciona este proyecto Veamos qué pasa Música 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 Música